El amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar, a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor El amor El amor El amor El amor No tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor 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 El amor